Así andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y turiteando, vamos a pasarla bien, que tú te ves. A ti te gusta Explosión porque captura tu atención, el programa sabatino de la televisión, Explosión TV. No me niegues que lo ves, si estás escuchando el jingle y ya moviste los pies, comenzó el verano y empezó lo bueno, ya se fue lo malo, ahora es que empieza el juego, la playa y la arena, la fogatina y los marcelos combinan con Explosión y un vaso de caramelo. En tu casa tranquilo, tiro para atrás, es sábado en la mañana y hoy no tengo que hacer nada, por eso me siento a verlo y le doy prioridad a Explosión TV, un programa de viaje. Si andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y turiteando, vamos a pasarla bien, que tú crees. Saludos, mi gente, arrancó tu programa favorito, Explosión TV, hoy ya el jingle está listo y vamos a estar conociendo un poquito más sobre Beautiful Smile Dental Office aquí en el pueblo de Mayagüez. Saludos, Chiquina. Saludos, José, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí visitando el dentista. Aquí sonriente. Eso es así, eso es así, hoy vamos a estar disfrutando y conociendo un poquito más de los servicios, los procedimientos y todo lo que puedes conseguir aquí en esta oficina. Claro que sí, José, también vamos a estar disfrutando de la entrevista explosiva y la sección de belleza. Eso es así, queremos agradecer a nuestro episodio oficial Plaza Café en Plaza Valle Verde San Germán, a los muchachos de Junior Master Cup en Olmigueros y a la línea. A la línea Prolux, que es la línea oficial de nuestras chicas explosivas en el pasillo en Moca. Eso es así, si quieres verse como las chicas explosivas, tienes que ir allí al pasillo en Moca y ahí está toda la línea, el distribuidor exclusivo de los productos Prolux y ahí vas a conseguir todo lo nuevo. Él me llamó y me dijo que lleguen unas cositas nuevas, así que date la vuelta por allí para que puedas adquirirlo. Claro que sí, José. Chiquina, vamos a comenzar esto rapidito. Vamos a comenzar, claro que sí. Acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV. Lo que estás viendo se llama Explosión TV. Oye, y queremos aprovechar el momento para felicitar a una chica que está cumpliendo años en el día de hoy. Hija de nuestro animador, Josué Acevedo, y de nuestra amiga Mayra. Así que felicidades, Stephanie, que pases un día espectacular. Cuando busques un café de primera, 787-892-7915. Plazas Café en Plaza Valle Verde San Germán es tu opción. El mejor trato, los mejores sándwiches, wraps, picadera y siempre con combos en especial. Plazas Café. No importa cuán grande sea tu hombre, en Plazas Café te resolvemos. Visítanos en Plaza Valle Verde frente a la Interamericana en San Germán. 787-892-7915. Donde la historia y el buen comer se unen. En Charimar Restaurant Bar & Grill, en San Germán. Con desayunos, almuerzos criollos, menú a la carta, marescos frescos, picadera, tu bebida favorita y más. Ven y deleítate. En Charimar Restaurant Bar & Grill. Abrida Interamericana frente a la Alcaldía en San Germán. Y aprovecha la oferta de este mes. Saludos Público Explosivo. Hoy nos encontramos desde Rent a Center en Cabo Rojo. Somos una mueblería de alquiler con opción a compra. No verificamos crédito y la entrega es gratis. Quiero hacerte saber también que nosotros tenemos varias formas de las cuales usted puede pagar. Usted puede pasar por la tienda, hacer su pago. Puede pagar por internet, bajando la aplicación de Rent a Center. O puede llamarnos y puede hacer su pago por teléfono utilizando una tarjeta de Visa o MasterCard. Nosotros estamos ubicados aquí en la carretera 100 en el Shopping Center. Nuestro teléfono es el 787-255-1100. Un ambiente excelente, buena atención y excelente comida te esperan en Mercedita Restaurant en Playa Hobos y Sabela. Mariscos frescos, los mejores cortes de carne, picadera y mucho más. Estamos ubicados en la carretera 44-66 en Playa Hobos y Sabela. Nuestro teléfono es el 787-589-3777. Búscanos en Facebook. Mercedita Restaurant en Playa Hobos y en el Instagram Mercedita Hobos. ¿Quieres una sonrisa espectacular? Beautiful Smile Dental Office. Con una gran variedad de servicios. Blanqueamiento de dientes, corrección de astemas en resina, laminados en resina y porcelana, restauración de dientes posteriores, implantes y más. Visítanos en el segundo piso Suite 203, Edificio Policlínica Bellavista en Mayagüez. 832-6332. Beautiful Smile Dental Office. Cuidamos tu mejor expresión, tu sonrisa. ¿Cansada de buscar ropa que te haga sentir como una reina? Esta es tu alternativa. Van a conseguir ropa plus size. Somos una boutique que nos especializamos en las tallas desde X Large hasta 6X. Pueden conseguir tops casuales, maones, pueden conseguir trajecitos cortos, trajes de cóctel, trajecitos largos maxi como el que tengo puesto hoy. Pueden conseguir fajas que son muy importantes para que suavicen esas curvas y toda la ropa nos quede muy bonita. Aquí contamos con Premiazo. Es una plataforma donde premiamos a nuestros clientes cada vez que hacen una compra aquí con nosotros. Premiazo es una aplicación que usted baja a su celular y entonces nos va a encontrar todas las localidades cerca de usted que cuentan con el servicio. Visítanos. Esta boutique está localizada en Mayagüez, en la carretera número 2, justamente frente a Party City. ¿En qué se enfoca? ¿En qué tipo de comida se enfoca aquí en sal de mar? Nosotros vamos más hacia lo que es el marisco fresco, la pesca fresca. Tenemos siempre pues langosta, dorado, chillo, este, capitán, mero. Siempre tenemos nuestros platitos de carne, tenemos empanadillas, tenemos este surtido, tenemos tapa. Pero nuestro enfoque va hacia la pesca fresca y hacia los mofongos rellenos. Tito, me informan que tienes apartamentos también aquí. Sí, eso es correcto. Tenemos apartamentos disponibles para todo el público que nos visitan, que no sabe el área. Se pueden, se pueden hablar con nosotros también. Los apartamentos están por Facebook, bajo la luna. También los pueden decir por el B&B y diferentes plataformas. O llamando al teléfono del restaurante, el 787-589-3838. Saludos, mi gente. Seguimos aquí en Explosión TV. Llegó el momento de la entrevista explosiva. Y como le dije al comienzo del programa, nos encontramos en Beautiful Smile Dental Office aquí en el pueblo de Mayagüez. Me encuentro con su doctora, la doctora Zuri Jubí de Jesús Rivera. Saludos, doctora. ¿Cómo estás? Un placer. Doctora, un placer para mí estar compartiendo con usted en el día de hoy. Doctora, todos esos televidentes que nos están viendo a través de Explosión TV quieren conocer un poquito de usted. Quieren saber de sus estudios. Quieren saber cómo usted comienza en esto de ser dentista. Bueno, yo soy de aquí de Mayagüez, pero estudié en la Universidad Interamericana de San Germán y de ahí el doctorado lo hice en la Universidad de Nueva York, en Nueva York, un colegio de odontología. O sea, que usted es tigereza. Somos tigereza. Sí. Doctora, ¿cómo usted entra en estos caminos de inclinarse al estudio de medicina, pero en el caso de ser dentista? ¿Cómo usted le llamó la atención a esto? La odontología no solo es una rama de la medicina, pero también tiene que ver mucho con la habilidad manual. Y me gusta mucho crear. Y yo creo, creo dientes. Ok. ¿Le gusta crear, pero también le gusta sacar, doctora? No, no tanto. No tanto, no tanto. No, pues, por ponérselo después. A esos casos, doctora. Doctora, usted me dijo que como estudió en San Germán, estudió afuera también. Cuando usted comienza, regresa para acá de su estudio. ¿Usted monta su propia oficina? Yo trabajé allá, por dos años. Ah, usted trabajó afuera. Sí, acá nada más llevo seis años. Seis años. Con esta oficina aquí localizada en Mayagüez. Exacto. Excelente. ¿Qué servicios conseguimos aquí, doctora? Desde aquí se ven todo tipo de pacientes. Se ven niños, se ven adultos. Se hacen limpiezas, se hacen blanqueamientos, tratamientos de caries. Puede, así sea en plata, como le dicen, que sea amalgama, o en resina, que es el empate blanco. Ok. Extracciones, todo, prevención, todo. Se hacen rucanal, se hacen rucanal, prácticamente de todo, se hacen, si quieren estética, se hacen laminados, corona, en porcelana, se hacen tratamientos de las puentecitos, como le dicen, que no son puentes, son cajitas de dientes. Ok. Son prótesis, removibles. Ok. Se hacen completas, parciales, lo que necesiten. Ok. Doctora, hay mucha, como le dije al principio, hay mucha gente que quizá le tienen un poco de vavor o de miedo al dentista, pero explíqueme usted por qué es importante visitar al dentista y cada qué tiempo nosotros debemos hacerlo. Bueno, si es importante, desde que le sale el primer dientito, es importante que lo traigan. Bebé. Bebé, aunque una vez tenga un diente en la boca, deben de traerlo. Sí, porque aunque sean dientes de leche, muchas personas dicen, ah, eso es delicioso, se le cae. No, deben de traerlo para hacer su limpieza, su chequeo, porque muchas veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que uno se lo dice. Exacto. Y cada qué tiempo uno debe visitar al dentista ya cuando estamos adultos y... Cada seis meses es recomendable que vengan y se chequeen y así saben y se hacen su limpieza. Eso es lo más recomendable. Doctora, hay algo nuevo que está sucediendo y es que ahora en la escuela están exigiendo una certificación para todos los estudiantes poder admitirlo o matricularlo. Sí. Hay muchos dentistas que no están haciendo ese trabajo o no proceden o no proveen el servicio. Aquí en Beautiful Smile Dental Office, ¿lo conseguimos? Claro que sí. Puede llamar y aquí se le llena el papel a cualquier tipo de estudiante que lo necesita. Ya ustedes lo escucharon, mi gente. Todo aquel que tenga un niño en la escuela, usted sabe que le van a pedir una certificación aquí en Beautiful Smile Dental Office en Mayagüe con la doctora Zulí de Jesús. Usted puede venir y va a recibir la orientación de cómo poder tener el servicio de la certificación que piden en la escuela. Claro. Doctora, ¿dónde estamos ubicados? Esto es en la Polirinita Bellavista. Esto es la avenida 770 Avenida Hostos. ¿Esto es aquí en Sultana? Esto es, sí, frente a Sultana. Frente a Sultana. Este, en el segundo piso, oficina 203. Oficina 203, mi gente, aquí en la Policlínica Bellavista. Doctora, ¿número de teléfono para orientarnos, sacar cita? 787-832-6332. ¿Y qué horario tenemos disponible aquí? Estamos aquí de lunes a jueves de 8 a 5 y los viernes de 8 a 4. Ahí está, mi gente. Como les dije, los números están en pantalla. Si usted tiene alguna duda, usted tiene un niño en la escuela, necesita una certificación, usted necesita algún servicio, un blanqueamiento, usted necesita lo que usted necesita de un dentista, aquí está la doctora Zulí Rubí de Jesús, quien le va a atender aquí en Beautiful Smile Dental Office en el pueblo de Mayagüe. Doctora, agradecido con usted, un placer. Un placer y un placer. Claro que sí, mi gente, seguimos en Explosión TV. ¿Quieres estar en forma de una manera saludable? La combinación perfecta es Match Fitness en Aguada. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Gym, suplementos, barbería. Tenemos el área de la barbería. Y el Optimum Juice Bar. Visítanos. Estamos en el pueblo de Aguada, carretera 417, Adelida Nativo Lairs, barrio Guayabó, sector casualidad. El 787-252-2865 y el 787-868-5444. Pues mira, en Crazy Car Audio ofrecemos tintes, alarmas, radios, bocinas, amplificadores, de todo para tu carro. Lo que sea, en Marino tenemos una gran variedad. Tanto Geeker, AudioBike, JL Audio. Uno de tus fuertes es la fabricación de las carpetas. Sí, los trabajos customizados como tal. Tratamos de dejar el carro lo más de fábrica posible sin dañar sus carpetas. Sacamos la de fábrica y fabricamos una completa sin dañarla del auto como tal. Estamos ubicados en el garage Shell, en la marginal de hormiguero. Excelente. ¿El número de teléfono? El 787-849-2165. Lucir regia en tu quinceañero. ¿Quieres deslumbrar a todos en tu boda? ¿O te quieres votar en tu promoactividad? She is Lola es tu primera opción. Además accesorios, ropa casual y puedes ordenar de nuestro catálogo. She is Lola es tu primera opción. Calle Colón, número 300, en Aguada. 868-6136. 868-6136. ¿Has oído hablar de algo más que juguetes? Su nombre lo dice todo. T-shirts de tus superhéroes favoritos, souvenirs, juegos de mesa, artículos de colección y, claro, juguetes. El concepto es mayormente para los cómics fanáticos de los cosplays, figuras de colección de superhéroes. Tenemos pop también para los coleccionistas. Ven y compruébalo. Algo más que juguetes. El fin de semana comienza los jueves en Olas, Valle del Almendro, en Mayagüez. Olas, Valle del Almendro es un restaurante en la orilla de la playa en Mayagüez con un concepto bien familiar. Un paraíso en el oeste donde encuentras happy hour, comida y picadera espectacular. Bueno, abrimos los jueves a las 4, viernes a las 3, sábado a las 3, domingo a las 12. Música en vivo los viernes, Olas, Valle del Almendro, con amplio salón de actividades. Visítanos en el barrio Maní, sector La Boquilla, en Mayagüez. 787-476-1142. Ven a comprobar por qué somos la casa del mofongo napolitano. Atlantic Restaurant & Pizza. Gran menú de aperitivos, comidas típicas, italianas, a la parrilla, mariscos, pizzas, calzoni y claro, nuestro delicioso mofongo napolitano. Atlantic Restaurant & Pizza. Visítanos. En Isabela estamos en la número 2, entonces estamos sequitas. Y céntrico, aquí en Aguadilla estamos frente al avión. Sí. Se toman fotos. Correcto. Se toman fotos ahí. Atlantic Restaurant & Pizza. Saludos mi gente, seguimos aquí en Explosión TV. Seguimos desde Beautiful Smile Dental Office aquí en el pueblo de Mayagüez. Me encuentro con Karina. Saludos Karina. Muy buenos días. ¿Cómo estás Karina? Bien, gracias a Dios. Eso es importante, un placer que estés compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vas a estar explicándonos un poquito de los servicios que ofrecemos. ¿De qué nos vas a hablar? Del blanqueamiento en este caso. A ella le voy a estar haciendo un blanqueamiento dental. En este caso yo puedo hacerle blanqueamiento a ella sin ningún tipo de problema porque ella no tiene resina en los dientes anteriores. Si tuviera resina en los dientes anteriores, yo luego de 10 días hay que cambiarle esa resina por una resina nueva. Excelente, excelente mi gente. Y la modelo pues es chequina. Mira, la tenemos aquí. Le tiramos un trabuco como decimos y la asentamos ahí para que Karina nos explique qué es el blanqueamiento. Karina puedes comenzar cuando gustes. En este caso vamos a hacerle blanqueamiento a ella por unas boquillas. ¿Ves? Eso se lo vas a estar colocando entonces en el área de la boca, ¿no? Sí. En esta parte le voy a poner solamente la parte de arriba. Ella va a hacer así, como si estuvieras tirando un besito muy bien. Abre. Oye, tirando un besito. A ella le gusta tirar un besito. ¿Tú lo sabías? ¿Eso molesta? ¿Eso duele? No. No molesta para nada. Ok. En este caso, ¿ves? Se le va a dejar ese plástico que se le está viendo. Ella puede tomar agua, no puede comer ni nada por el estilo. Ok. Mientras se está haciendo ese blanqueamiento, es durante media hora que lo va a tener puesto sin ningún problema. Luego se lo retira y se cepilla sus dientitos sin ningún problema. Ok. Te pregunto Karina, vi que solamente utilizaste eso en la parte de arriba. Y en la parte de abajo también. Se utiliza. Se utiliza. Ok. ¿En el proceso puedes utilizarlo los dos a la vez o tienes que tener una diferencia de tiempo entre uno u otro? No. Los dos a la vez. Excelente. Sin ningún tipo de problema. Excelente. Y esto va a hacer que tus dientes sean más blancos, como dice la palabra. Correcto. Ok. Durante 10 días ya tienes tus dientes totalmente blanquitos. Durante 10 días. Explícame eso un poquito. 10 días por media hora. Ok. ¿Tiene que colocárselo entonces? Todos los días. Todos los días sin falla. Sin falla. Ok. Y este procedimiento, ¿qué tiempo dura después de esos 10 días? Depende del paciente. Si el paciente puede durar de 3 años, 5 años. Todo depende de lo que el paciente coma. Si ella me come o me toma café, cosas que te puedan manchar los dientes. Ok. También papitas, cosas así. Sí, cosas que dan y me imagino que también esto lleva mucho a la higiene y buscar que tenga en ese momento el paciente también. Correcto. Ok. Excelente. Tequina, estás quedando nueva. Karina, ¿algo más que nos puedas agregar sobre este tipo de blanqueamiento? Esto es un blanqueamiento de 15%. Tengo otro que es de 40% que se hace en un solo día aquí en silla. Ese solo día que se hace aquí en silla, vas a quedar con los dientes blanquititos el mismo día. Excelente, Karina. Karina, agradecido contigo, de verdad que sí. Y gente, ya ustedes lo saben, aquí en Beautiful Smile Dental Office en el pueblo de Mayagüez, parte de los servicios que ofrecemos, que conseguimos aquí, el blanqueamiento. No te dejes de ir de Explosión TV que vamos a conocer un poquito más de Beautiful Smile Dental Office. Seguimos en Explosión TV. El área oeste está de pláceme con San Miguel Towers, un proyecto privado multifamiliar espectacular. Bueno, el apartamento está equipado por estufas mediales calentador, tenemos un área de Londres y son de dos y tres habitaciones. ¿Quiénes pueden aplicar para San Miguel Towers? Todo aquel que desee solicitar puede, desde personas jóvenes hasta personas de la tercera edad, que cualifiquen de acuerdo a sus ingresos, composición familiar y otros requisitos que Jod establece. El paraíso que estamos buscando. Aquí tenemos una cancha de baloncesto, de bolígol, tenemos una plazoneta donde las personas pueden coger bicicletas, patrines, scooters. San Miguel Towers está ubicado en la avenida Condominio, calle Ramón y Metario, Betán, Sin Sur, la antigua calle Pobre. San Miguel Towers en Mayagüez. Farmacia La Candelaria, al costado de la Catedral en Mayagüez, ofreciéndote el mejor servicio y los medicamentos que tú necesitas. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, en Farmacia La Candelaria. Productos over the counter, damos servicio de delivery a los pacientes que no pueden llegar a las farmacias. Ahora, para la temporada de huracanes, pues tenemos artículos de primera necesidad. Además, en Farmacia La Candelaria, gran variedad de dulces, perfumería, medicamentos sin receta y mucho más. Farmacia La Candelaria. Ramos Antoni, 68 Este, Mayagüez. Hacemos entregas al hogar en el área de Mayagüez. 832-3284. ¿Sabes dónde obtienes garantías sin preocupaciones? ¡Claro! En Renta Center. En University Plaza, Avarida Hostos, en Mayagüez. No verificamos tu crédito. Entrega gratis. Marcas reconocidas. Además, en Renta Center. Seis meses para pagar cash el precio del artículo. Además, puedes pagar online con nuestra aplicación. Y recuerda preguntar por nuestro plan de referido. Renta Center. Visítanos en University Plaza, Avarida Hostos, 2099. Suite 101 en Mayagüez. 265-5255. En el área oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jiré Autocool. Reparación e instalación de aire acondicionado para autos. El mejor servicio. Garantía. Jiré Autocool. Carretera 100. Kilómetro 8.0 en Cabo Rojo. Cerca de la farmacia Walgreens. Jiré Autocool. Enfriando a Puerto Rico. Ali. Sí, yo tengo la pieza aquí. Yo te la envío ahora. Pues dale, papá. Dale, vaya. Hola, Vivi. Hola, mi mamá. Era para ver si me podías prestar la guagua hoy. ¿Mi guagua? Sí, es que quiero ir a la playa. Pero mi guagua, pero es tu guagua. Es que voy a llevar un par de cositas y no van a caber. No caben, ¿qué tú vas a llevar para la playa? Pues es que voy a invitar a las chicas. Por eso, pero, ¿por qué necesitas mi guagua? Y déjame ver en tu guagua. ¿Quién más cómoda? Please. Yo te la voy a cuidar, te lo prometo. Pues está bien. Gracias. Dale, bye. Bye. No es el sucio, es que lo acaban de lavar. Vamos para la playa, para curarte el alma. Mi amor, te dejé las llaves. Te dejé las llaves, me tengo que ir rápido. Nos vemos, bye, que estoy apurada. Bye. Mi guagua. ¿Qué le pasó a mi guagua? Aprovecha los especiales que te trae. Está ahí nos va a topar en este mes de junio. Cuatro cuartos de aceite semisintético PIC y el filtro por $16.95. Cinco cuartos de aceite sintético, barbolín y el filtro por $29.95. Galón de sacató a 4.5 galón. Cepillo de limpiar con recogedor por $3.00. Amorol Furious y Top Top a $2.00 por $5.00. Multiuso Grand Prix a 2 por $4.00. Verpas Car Wash a $75.00 chavitos la botellita. Todos los wipers con un 30% de descuento. Y la batería Platin Classic con un año de garantía entregando el coart a $39.95. Hasta ahí nos va a topar. Topar de confianza y calidad. Calle Balboa, número 53, Mayagüez, Puerto Rico. Teléfono 787-265-6908. Espero verte. Saludos, gente. Seguimos aquí en Explosión TV. Llegó el momento de la sección que tanto te gusta. Fiebre explosiva. Hoy vamos a tener un súper tema. Pero antes queremos agradecer a los auspiciadores que hacen posible esta sección. Power Audio 834-1445. Dream Team Auto Detailing, 484-4424. Mickey's Auto Parts Angomera, 833-6894. Perretería Comercio, 806-0520. Olas by El Almendro, 476-1142. J.J. Celular, 929-5754. Barbería La Plaza Master Cuts, 939-285-3614. Me encuentro aquí con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Saludos, Josué. Gracias de nuevo por la invitación. Ya Víctor es parte de nosotros aquí de Explosión TV. Y tenemos un tema sobre la fiebre de los cajitos a escala. Hoy la pregunta es, y lo que nos va a estar contestando Víctor es, ¿cuál es la diferencia entre estos modelos a escala y los tamaños? Exactamente. Hay mucha diferencia en lo que te presentamos hoy aquí para ti y para el público que nos está viendo. Hoy nos fuimos a la fiebre, a la fiebre pesada. Estamos hablando de Import Racer, Import Tunnel, que son los cajos japoneses o los cajos que son orientales como tal, customizados, y los Mosser Machines. Aquí esto es americano versus extranjero como tal. Trae una gran variedad entre lo que es 1.18, que tenemos aquí una variedad de 1.18. Son estos cuatro que están acá atrás. Exacto. Estos que estamos viendo aquí son pesaditos. Son pesados. Estos que están aquí, estas son las máquinas americanas. Máquinas americanas. Esto es una simulación de lo que muchas personas en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, cuando los customizan realmente, los preparan a sí mismos, esos motores bien exagerados, blowers. Pero esta serie que está aquí es un poquito más fuera de lo real como tal, porque te presentan los cajos a una customización exagerada, pero preciosa. O sea, es algo que te gusta porque ahora mismo estos cajos tienen un valor bastante fuerte, porque son modelos que no se consiguen casi. Ok, que son modelos, podemos decir, exclusivos. Exactamente. O están limitados. Son limitados. Salieron por cantidades en específico. Es como tú mencionaste, ahora mismo la Camino esta. Mírala aquí, la está aquí y la tenemos en más pequeña. La misma. Sí, es la misma, mi gente. Es la misma. Mirad por aquí. Es la misma. Esto está espectacular. Este, ya tú puedes ver que son modelos que para el que colecciona de diferentes escalas, pues tiene la oportunidad de que si colecciona 1.64, pues mira, se va con la variedad de Mossel Machir en 1.64, viene en 1.64 los Import Tunnel, los Import Razer. No tengo todavía de ellos, voy a ver si consigo, pero son preciosos también. O sea, se van fuera de lo normal. Y lo que nos estás presentando en el día de hoy, estos autos o estos modelos a escala, ¿es tan original como vienen? ¿Tú no los has alterado o nada? ¿Tú no les has cambiado nada? No, no, ellos te traen equipo de música, te traen las botellas de nitro, los motores simulados, especialmente los Import. Ok. ¿Qué son estos? Que son esos que están ahí. Ese mismo vehículo que tenemos dos, que los podemos ver, tenemos una serie de casi 11 vehículos de ellos. ¿Tanto? Yo tengo el 6 y el 7. Cuando tú vas a buscar en internet el precio de ellos, tú te quedas como que... ¿Cuánto está más o menos en un auto? Ese está sobre los 100 dólares. ¿Sobre los 100? Sobre los 100, dependiendo el que lo tenga y cómo lo venda, porque a veces las subastas, se van por subastas, se van, empiezan el 100 y por ahí sigue. Y suban. Sigue, porque hay vehículos de estos que te pueden salir en 20 dólares, pero hay otros que no. Ok. 35, 40, 45, 50, 100, 200, hasta 300 dólares, dependiendo la marca y de dónde proceda. Esto, como tú dices, esto es una fiebre, esto es para coleccionistas, pero es una fiebre cara. Es fiebre cara, exacto, esto es una fiebre cara. Víctor, de verdad que contigo es agradecido. Mi gente, ya ustedes lo ven, otra variedad, vamos a estar siempre sabiendo un poquito más de las colecciones. Víctor, te pregunto, ¿nunca se te ha perdido un cajo? No, pero se puede perder. Ok, pues Víctor. ¿Agradecido contigo? No, no, agradecido a ustedes, a Explosión TV, por dame esta oportunidad. Perfecto, seguimos en Explosión TV. Jamil Payne Center, 834-2059. Únete a la gran familia de Ancestry, 939-339-2847. Elias Performance, 464-7596. La Barbería de Luis, 231-4615. Jason Autocool, 951-7250. Y aquí en Cariel y Villux encontrarás de todo para ti, chica, talla regular y talla plus. Desde blusas, romper, jumpsuit, maones también desde talla 1 hasta talla 22. También puedes conseguir aquí en Cariel y Villux, calzado de Brasil, de Venezuela, hecho completamente a mano. También encontrarás perfumes, los Splash. También tenemos disponibles accesorios hechos a mano, accesorios de Turquía y joyería en Rainstone para actividades formales. Nos consigues en Mayagüez, calle Carrao, número 125, al costado de Atrevidas Fitness y Banadería El Sultán. Javi Auto Tints and Sound Performance, 787-673-4377. Instalación de tintes industriales, instalación de equipos de música, alarmas, luces LED, trabajos custom. Visítanos en Sábado Grande o comunícate al 787-673-4377. 787-673-4377. Javi Auto Tints and Sound Performance. ¿Sabes dónde la historia y el buen comer se unen? En Charimar Restaurant Bar & Grill, en San Germán. Con desayunos, almuerzos criollos, menú a la carta, mariscos frescos, picadera, tu bebida favorita y más. Ven y deleítate. En Charimar Restaurant Bar & Grill, abrida interamericana frente a la alcaldía en San Germán. Y aprovecha la oferta de este mes. Bienvenidos a San Germán Electronómico. Aquí podemos encontrar lo que es desde instrumentos musicales, desde lo más sencillo hasta lo un poquito más complicado. Sistemas de sonido para iglesia pequeñita, mediana, grande, para la calle sonidista, el DJ. Diferintos tipos de cosas de sonido. Sí, hacemos servicios de instalaciones en las iglesias, centros comunales o en algunos lugares, logias, lugares así pequeñitos también. Tenemos el fax, 787-124-3396. Por la red social, pues sería por San Germán Electronix. Seguimos aquí en Explosión TV. Nos encontramos desde Beautiful Smile Dental Office, aquí en el pueblo de Maya West. Me encuentro aquí con Alex. Saludos, Alex. Saludos. Y me encuentro con Sorima, quien va a ser la modelo de hoy. Se nos dio mi gente. Y vamos a estar viendo un procedimiento bien particular aquí que Alex nos va a estar explicando. Cuéntame, Alex. Sí, buenos días. Vamos a estar hoy haciendo lo que es un bleaching. Nosotros aquí hacemos dos tipos de bleaching. Se hace el bleaching que el paciente se lleva para la casa y se hace el bleaching que yo voy a estar haciendo hoy, que es el bleaching de silla. ¿Y cuál es la diferencia de esos dos, Alex? Explícame un poquito antes del procedimiento. Pues mira, la diferencia de los dos es que como yo voy a estar aplicando al diente con un tipo de peróxido, la acidez del peróxido del que yo le doy al paciente para que se lleve es de un 15%. Eso tiene que seguir unas reglas que se le van a dar aquí en la oficina para que el paciente la siga. Ya entonces, al final, exacto, al final, el de resultado. La diferencia de que yo voy a estar haciendo hoy es que este bleaching es un poco más alto, solamente aquí. Nosotros tenemos el control de lo que es el bleaching, que pues es un porciento mucho más alto, que es básicamente, instantáneamente, se aplica el bleaching al paciente y el paciente sale de aquí. Se hace los procedimientos que haya que hacer, el paciente sale ya con sus dientes blanqueados. Ok, veo que tiene ya Zorima preparada como un artefacto. Es artefacto, háblame un poquito antes de que procedas, ¿qué es? Este artefacto es un abrevo, que eso lo que hace es que me saca del medio lo que es los labios, dejándome ver los dientes al descubierto. El área donde vas a trabajar, básicamente. ¿Y por qué eso? Esto se tiene que poner porque si yo no aplico esto y yo me pongo a hacerle el procedimiento, con el labio en el medio, con cachetes en el medio, como yo voy a agregar con un tipo de ácido, eso cae en el labio y le puedo hacer una laceración, una cerita y eso lo evita. Entiendo, entiendo. Zorima está bien, ¿verdad? Entonces tú ahora vas a proceder a aplicarle. Sí, vamos a proceder. Abre un poquito. Un poquito más, un poquito más, ahora vas a cerrar hasta que mueble ese plastiquito. Perfecto. Y ahí está ya mucho mejor acomodado para empezar el procedimiento. Ok. Y entonces prosigo con... ¿Eso es? Con un expansor de encía. Esto lo que va a hacer es que yo lo aplico y él va a expandir la encía, te voy a demostrar. Ok. Eso es lo que va a estar haciendo es... Retractando la encía del diente para que el peróxido no toque esa encía. Esto tú lo ves blandito. Se está protegiendo, básicamente. Sí. Esto tú lo ves blandito, pero esto se... Se cura. Se seca. Eso no duele, no arde, nada. Nada. El paciente no lo siente. No, para eso se pone, para que cuando se aplique el peróxido no haya nada de dolor ahí. Ok. Déjame quitar un poquito el exceso. Yo voy quitando el exceso. Tiene que quedar bien puestecito ahí. ¿Lo vas viendo? Sí, lo estoy viendo. Básicamente todos los televidentes lo están viendo también. Está casi al final del diente, entre el diente y la encía. Entre el diente y la encía, para evitar el contacto del material que se va a estar aplicando con la encía. Eso yo lo voy a hacer de donde se empiece el blanqueamiento a donde se termine el necesario en la muera, porque allí yo no voy a estar aplicando él. Ok, en la muera no se aplica el dos, solamente en los dos. Es hasta a los dientes que yo vaya a aplicar el blanqueamiento. Tan pronto el paciente ya lo hayas aplicado, el proceso y todo eso, tiene que esperar cierto tiempo para consumir o tomar cualquier producto, ¿no? Eso sí, no. No tiene que esperar cierto tiempo, pero sí, una vez el paciente salga de aquí, la sensitividad es normal que esté presente porque se le está aplicando un tipo de ácido al diente que va a ponerlo sensitivo. Entonces ya nosotros, cuando hacemos este tipo de procedimiento, se le da al paciente pasta con fluoruro, se le da pasta para la sensitividad, se le recomienda al paciente que use... Cuando tú me hablas de sensitividad, Quiere decir que si consumen un producto frío o caliente, el diente lo va a estar sintiendo igual que cuando... Especialmente el frío. Es frío. Especialmente. Puede ser los dos, pero especialmente el frío. Que sientas como una corriente, cuando tomas algo frío, tiene contacto con el diente. Sientas como que hay una corriente. Eso es sensitividad. Eso puede ser tanto por blanqueamiento, puede ser por otras cosas, pero en este caso el blanqueamiento da sensitividad. Ok, bueno, mi gente, ya ustedes lo están viendo aquí en Biodunful Smile Dental Office en el pueblo de Mayagüez. Alex, agradecido contigo. Así es, Martín. Si quieren saber más información, ¿dónde nos podemos comunicar? Se pueden comunicar a 787-832-6332 o al 833-5574. Excelente. Y a la orden. Excelente. Alex, nuevamente agradecido contigo. Sorima, gracias. Seguimos en Explosión TV. Cuando necesites asesoría legal, no dudes en comunicarte con el licenciado Pedro G. Camacho Ramírez, abogado notario, ubicado en la calle Carborel, número 44, en Cabo Rojo. No importa tu situación. Comunícate al 787-851-3535. Licenciado Pedro G. Camacho Ramírez, mi amigo el abogado. Bienvenidos a Junior MasterCard. Ofrecemos cortes para niños y caballeros, cejas y barbas. Estamos ubicados en la cajetera número 2, kilómetro 162, hormiguero. Los esperamos. Estamos en Slim Down Your Body. Bueno, chicas, básicamente este es uno de los procesos cuando usted pasa por esta servidora en su tratamiento corporal. Y recuerden, estamos localizados en el Shopping Center que se encuentra en Vallehermoso Arriba, en la calle Tilo, al final. Eso es cerca del Mayagüez Mall. Y para citas, el número de teléfono es facilito. 787-642-4844. El fin de semana comienza los jueves en Olas Valle del Almendro, en Mayagüez. Olas Valle del Almendro es un restaurante en la orilla de la playa en Mayagüez con un concepto bien familiar. Un paraíso en el oeste, donde encuentras Happy Hour, comida y picadera espectacular. Bueno, abrimos los jueves a las 4, viernes a las 3, sábado a las 3, domingo a las 12. Música en vivo los viernes. Olas Valle del Almendro, con amplio salón de actividades. Visítanos en el barrio Maní, sector La Boquilla, en Mayagüez. 787-476-1142. ¿Quieres estar en forma de una manera saludable? La combinación perfecta es Max Fitness en Aguada. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Gin, suplementos, barbería. Tenemos el área de la barbería. Y el Optimum Juice Bar. Visítanos. Estamos en el pueblo de Aguada, carretera 417, Avenida Nativo Lers, barrio Guayabó, sector Casualidad. El 787-252-2865 y el 787-868-5444. Saludos, público explosivo. Hoy nos encontramos en la entrevista explosiva y nos encontramos en Beautiful Smile Dental Office. Y aquí nos encontramos con la encargada de facturación, Marta. ¿Cómo te encuentras, Marta? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y Marta, nos vas a estar explicando qué tipos de planes cogen aquí. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital, las cinco líneas de negocio del plan vital, que es la reforma. Marta, y explícame más o menos, ¿qué cubren esos planes médicos aquí? La mayoría de los planes médicos te cubren la limpieza dental cada seis meses, el chequeo de la doctora, plaquitas. Y lo más importante de todo esto es que lo cubren sin ningún tipo de deducible. La mayoría de ellos, hay algunos que tienen un deducible, pero si tienen algún tipo de dudita, pregunta, pueden pasar por la oficina o llamarnos y nosotros le orientamos. Claro que sí, estas chicas están muy dispuestas para cualquier preguntita que ustedes tengan, pasan por aquí y estas chicas le informan de todo. Marta, ¿y dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida Osto 770, Policlínica Bellavista, en el segundo piso, Suite 203, en Mayagües. ¿Tienen algún numerito de teléfono que se les pueda contactar? Sí, en 787-8312 y 332. ¿Y alguna paginita de Facebook que también compartan? Sí, nos consiguen por Beautiful Smile Dental Office. Bueno, ya saben chicos, si quieren tener una sonrisa hermosa, pasen por aquí que estas chicas gustosamente les van a servir. Aquí seguimos en Explosión TV. ¿Cansada de buscar ropa que te haga sentir como una reina? Esta es tu alternativa. Van a conseguir ropa plus size. Somos una boutique que nos especializamos en las tallas desde X Large hasta 6X. Pueden conseguir tops casuales, maones, pueden conseguir trajecitos cortos, trajes de cóctel, trajecitos largos maxi como el que tengo puesto hoy. Pueden conseguir fajas que son muy importantes para que suavicen esas curvas y toda la ropa nos quede muy bonita. Y contamos con Premiazo, es una plataforma donde premiamos a nuestros clientes cada vez que hacen una compra aquí con nosotros. Premiazo es una aplicación que usted baja a su celular y entonces nos va a encontrar todas las localidades cerca de usted que cuentan con el servicio. Esta boutique está localizada en Mayagüez, en la carretera número 2, justamente frente a Party City. Ven a comprobar por qué somos la casa del mofongo napolitano, Atlantic Restaurant & Pizza. Gran menú de aperitivos, comidas típicas, italianas, a la parrilla, mariscos, pizzas, calzoni y claro, nuestro delicioso mofongo napolitano, Atlantic Restaurant & Pizza. Visítanos. En Isabela estamos en la número 2, entonces estamos sequitos. Y céntrico, aquí en Aguadilla estamos frente al avión. Sí, correcto. Se toman fotos, que es un tipo de cosas que tomo una foto ahí. Atlantic Restaurant & Pizza, Farmacia La Candelaria, al costado de la Catedral en Mayagüez, ofreciéndote el mejor servicio y los medicamentos que tú necesitas. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, en Farmacia La Candelaria. Productos over the counter, damos servicio de delivery a los pacientes que no pueden llegar a las farmacias. Ahora para la temporada de huracanes, pues tenemos artículos de primera necesidad. Además, en Farmacia La Candelaria, gran variedad de dulces, perfumería, medicamentos sin receta y mucho más. Farmacia La Candelaria, Ramos Antoni, 68 Este, Mayagüez. Hacemos entregas al hogar en el área de Mayagüez, 832-3284. ¿En qué se enfoca? ¿En qué tipo de comida se enfoca aquí en sal de mar? Nosotros vamos más hacia lo que es el marisco fresco, la pesca fresca. Tenemos siempre, pues, langosta, dorado, chillo, este, capitán, mero. Siempre tenemos nuestros platitos de carne, tenemos empanadillas, tenemos este surtido, tenemos tapa. Pero nuestro enfoque va hacia la pesca fresca y hacia los mofondos rellenos. Tito, me informan que tienes apartamentos también aquí. Sí, eso es correcto. Tenemos apartamentos disponibles para todo el público que nos visitan, que no sabe el área. Se pueden, nos pueden, se van a alojar con nosotros también. Los apartamentos están por Facebook, bajo la luna. También los pueden conseguir por Airbnb y diferentes plataformas. O llamando al teléfono del restaurante, el 787-581-93838. Ahora, Plazas Café cuenta con Carry Out. Llama, ordena, recoge. 892-7915. El rap que tanto te gusta. Las alitas, el sándwich de tu predilección. Llama, ordena, recoge en Plazas Café. Visítanos en Plaza Valle Verde, frente a la Interamericana en San Germán. 892-7915. Ahora, Plazas Café cuenta con Carry Out. 892-7915. Y nos encontramos desde Professional Print Shop, aquí en el pueblo de Mayagüez. Aquí en Professional Print contamos con tipos de vasos diferentes, tazas, can coolers, incluso tenemos gafas, bolígrafos, audífonos, sombrillas, gorras y muchos artículos más a su disposición. Bueno, nosotros tenemos ticheres, polos, transfer, poliflex y muchas cosas más. Bueno, estamos ubicados aquí en la calle Martínez Nadal, número 22. Tazas, 787-215-7545. Saludos, buen día. Vamos a estar hablando hoy de nuestra infusión de pérdida de peso. En el caso de nuestra infusión de pérdida de peso, bien importante que ustedes conozcan qué es lo que van a estar recibiendo de parte de nosotros. Nuestra infusión contiene tres aminoácidos esenciales que van a contribuir a que ustedes puedan sentirse mejor, con más ánimo. Y bien importante, metionina, inositol y clolin. Esta combinación de tres aminoácidos lo que hacen es ayudarlos con el metabolismo, suprimen apetito y le dan un nivel extra de energía. Adicional, le vamos a añadir carnitina y la carnitina lo que hace es que oxigena el músculo donde se acumula la grasa. Así que estas tres cositas que van a estar funcionando de forma intracelular lo que hacen es que vamos a ayudar a reforzar el cuerpo con los procesos que ya tenemos de pérdida de peso, ya sea dieta, ejercicio, etc. Así que para un mejor resultado de tu tratamiento corporal lo que puedes hacer es seguirnos en nuestras redes sociales para que tengan más información de nuestros productos West Infusion Care o al 925-9355. Prolux Cosmetics, una línea de cosméticos que ofrece lo mejor en innovación y calidad cosmética con un alto estándar de calidad para la mujer vanguardista. Gran variedad de cosméticos, polvos, delineadores, bases, labiales, sombras y más. Conéctate con el trío Prefecto Prolux, base, concealer, compacto, Prolux Cosmetics, distribuidor exclusivo, el pasillo en la calle Don Chimari, número 6-1 en Boca, 787-877-0930. Saludos público explosivo, hoy nos encontramos desde Rent a Center en Cabo Rojo. Somos una muelería de alquiler con opción a compra, no verificamos crédito y la entrega es gratis. Quiero hacerte saber también que nosotros tenemos varias formas de las cuales usted puede pagar. Usted puede pasar por la tienda, hacer su pago, puede pagar por internet, bajando la aplicación de Rent a Center o puede llamarnos y puede hacer su pago por teléfono utilizando una tarjeta de Visa o MasterCard. Nosotros estamos ubicados aquí en la carretera 100 en el Shopping Center. Nuestro teléfono es el 787-255-1100. Cariel y Bijux encontrarás de todo para ti, chica, talla regular y talla plus. Desde blusas, romper, jumpsuit, mahones también desde talla 1 hasta talla 22. También puedes conseguir aquí en Cariel y Bijux calzado de Brasil, de Venezuela hecho completamente a mano. También encontrarás perfumes, los splash. También tenemos disponibles accesorios hechos a mano, accesorios de Turquía y joyería en rhinestone para actividades formales. Nos consigues en Mayagüez, calle Carrao, número 125, al costado de Atrevida Fitness y Banadería El Sultán. Saludos públicos explosivos, estamos en tu sección de belleza y aquí estamos con mi amiguita. Vamos a hacer un maquillaje sencillito, rapidito para esas chicas y estas profesionales que no tenemos mucho tiempo, que literalmente salimos de casa a las millas a dejar los muchachitos y a entrar a la oficina on time. Vamos a proseguir, ya pues previamente le pusimos un poquito de base y corrector. Siempre ponemos un poquito de polvo suelto para cuestión de la sombra recoger los residuos. Que siempre nos quede el área bien, bien limpiecita. Eso lo hacemos rapidito. Luego de esto, proseguimos algo que es mega importante, como siempre les digo, que la ceja es el marco de la cara, es sumamente importante delinearlas correctamente. Siempre es bueno nunca cargarlas mucho para que ellas luzcan bastante natural. Vamos a utilizar una sombra clarita en el área del lagrimal del ojo y en el arco de la ceja para ampliar ese ojo y darle un poquito más de luz. Como queremos algo natural y estamos un poquito cortos de tiempo, ¿verdad? Porque pues tenemos que irnos al trabajo. Vamos a aplicar una sombra bastante neutral. Cuestión que le dé un toquecito de color al ojo. Siempre podemos darle un poquito más de profundidad en el 7 del ojo. Y no se olviden difuminarlo bastante bien. Chicas, es sumamente importante darle iluminación a ese lagrimal. Que se vea brillosito. Por más sencillito que sea el maquillaje. A muchas chicas les gusta ponerse la iluminación adentro, que es bastante rápido. Le podemos dar un detallito de color. Removemos el polvito que habíamos puesto previamente. Cuestión de que ese ojo se vea claro y se vea limpio. Aplicamos un poquito del contour. Para ayudarnos a destacar estas áreas que nos gustan. Y ocultar las que no nos gustan mucho. Pasamos a la aplicación de la máscara. Ponemos un poquito de lipstick y estamos ready para ese día de trabajo. Los maquillajes realmente pues se toman su tiempo. Pero para el diario hacemos algo básico. Con los instrumentos que más fácil se le haga. Poderlos trabajar rapidito. Y aquí tenemos un maquillaje para la mañana. Para estas chicas que van a trabajar en la oficina. Y su tiempo es bien limitado. Así que seguimos en tu sección de belleza en Explosión TV. Cuando se trata de nuestra salud. Yo confío en las manos expertas de la clínica del Dr. Amaury Rodríguez en Samara Grande. Ofreciendo visitas al hogar. Hola, soy el Dr. Amaury Rodríguez. Estoy ubicado en la calle Luis Muñoz Rivera, número 26 en Samara Grande. Clínica del Dr. Amaury Rodríguez. Comunícate. El teléfono es el 787-804-1046. Los horarios de martes a viernes de 8 a 3. Hacemos visita al hogar. Aceptamos planes privados. Aceptamos Advantage. Y pacientes que no tengan plan también lo vemos con mucho gusto. Favoury Films. Servicios de video. Videos para todo tipo de ocasión. Servicios de dron. 787-368-1020. Bienvenidos a San Germán Electrónico. Aquí podemos encontrar lo que es desde instrumentos musicales, desde lo más sencillo hasta lo un poquito más complicado. Sistema de sonido para iglesia pequeñita, mediana grande, para la calle sonidista, el DJ. Diferentes tipos de cosas de sonido. Sí, hacemos servicios de instalaciones en las iglesias, centros comunales, o en algunos lugares, logias, lugares así pequeñitas también. 787-9268-08. Tenemos el fax, 787-264-3396. Por la red social, pues sería por San Germán Electrónico. ¿Sabes dónde obtienes garantías sin preocupaciones? ¡Claro! En Rent-A-Center. En University Plaza Haberida Hostos en Mayagüez. No verificamos tu crédito. Entrega gratis. Marcas reconocidas. Además, en Rent-A-Center. Seis veces para pagar cash el precio del artículo. Además, puedes pagar online con nuestra aplicación y recuerda preguntar por nuestro plan de referido. Rent-A-Center. Visítanos en University Plaza Haberida Hostos 2099. Suite 101 en Mayagüez. 265-5255. Cuando busques un buen corte de cabello, ya sea para él o para ella, no dudes en visitar Hair Designs Puerto Rico Barber Shop en Mayagüez. Recorte, tintes, cejas, cambio de imagen. Hair Designs Puerto Rico Barber Shop, sector Badi, Mayagüez. Haz tu cita hoy con Chequina al 787-316-4191 o con Manolo al 787-307-7742. Nos encontramos en Beautiful Smile Dental Office. Aquí tengo un pacientito que tiene unas dudas. Dime, ¿qué dudas tienes? Me gustaría saber si yo soy candidato para laminado. Laminado. En los dientes puntales como tal. ¿Por qué quieres esos laminados? Porque tengo los dientes con mucha resina y me gustaría ponerme algo, o sea, el laminado que sea más duradero porque como tal la resina me dura como dos años nada más. Y tengo que estar removiéndola cada dos años. Cambiándola. Sí. Bueno, los laminados, hay dos tipos de laminado. Hay laminado en resina, pero ya vemos que la resina a ti te cambia de color, pero está el laminado en porcelana. Ahora, ese procedimiento conlleva un desgaste de como 1.5 del esmalte de la cara del diente al frente. O de, se hacen a veces de un diente, de dos dientes o de colmillo a colmillo si quieres cambiar la sonrisa completa. Pero, tus dientes que están malitos en este caso es los dos centrales, es el 8 y el 9. Habría que desgastar 1.5 del diente de la parte bucal hacia afuera y un poquito por la parte de atrás. Cosas para hacer un espacio para el laminado en porcelana. De otra manera, te quedaría un diente que no se va a ver natural. ¿Y eso me dura, como uno dice, para...? Sí, porque tú vas a poder cepillarte, vas a poder pasarte el hilo, lo puedes, si tú lo mantienes, eso no cambia de color. Para más información, se puede comunicar al 787-832-6332. Para cualquier otra preguntita o duda. Un ambiente excelente, buena atención y excelente comida te esperan en... Mercedita Restaurant en Playa Hobos, Isabela. Mariscos frescos, los mejores cortes de carne, picadera y mucho más. Estamos ubicados en la carretera 4466 en Playa Hobos, Isabela. Nuestro teléfono es 787-589-3777. Búscanos en Facebook. Mercedita Restaurant en Playa Hobos y en el Instagram Mercedita Hobos. ¿Quieres lucir regia en tu quinceañero? ¿Quieres deslumbrar a todos en tu boda? ¿O te quieres votar en tu promo actividad? She is Lola es tu primera opción. Además accesorios, ropa casual y puedes ordenar de nuestro catálogo. She is Lola es tu primera opción. Calle Colón número 300 en Aguada. 8-6-8-6-1-36 8-6-8-6-1-36 Pues miren, en Crazy Car Audio ofrecemos tintes, alarmas, radios, bocinas, amplificadores, de todo para tu carro. Lo que sea, en Marino tenemos una gran variedad, tanto Geeker, AudioBipe, JL Audio. Uno de tus fuertes es la fabricación de las carpetas. Sí, los trabajos customizados como tal. Tratamos de dejar el carro lo más de fábrica posible sin dañar sus carpetas. Sacamos la de fábrica y fabricamos una completa sin dañarla del auto como tal. Estamos ubicados en el garage Shell, en la marginal de hormiguero. Excelente. ¿El número de teléfono? El 787-849-2165 Explora lo último en ropa interior de mujer, en Corali Sensations en Aguada. Una empresa dedicada a la venta de arreglos florales, fácil de cargar, trajes de baños, lencería y variedad de accesorios. Atrévete a demostrar lo que sientes en Corali Sensations. Calle Marina, número 172, en Aguada. 787-868-5085 O el 787-608-3722 Preserva tus momentos memorables con GM Productions PR. ¿Tu compañía necesita un video corporativo? Nosotros somos tu opción. Comerciales para redes sociales o televisión. GM Productions cuenta con el equipo más sofisticado y un personal adiestrado para llevar tu compañía, negocio o actividad a otro nivel. ¿Quieres más información? Comunícate al 787-457-9829 o búscanos en las redes sociales por GM Productions PR. El área oeste está de pláceme con San Miguel Towers, un proyecto privado multifamiliar espectacular. Bueno, mi apartamento está equipado con tu panel de recalentador, tenemos un área de Londres y son de dos y tres habitaciones. ¿Quiénes pueden aplicar para San Miguel Towers? Todo aquel que desee solicitar puede, desde personas jóvenes hasta personas de la tercera edad, que cualifiquen de acuerdo a sus ingresos, composición familiar y otros requisitos que no establecen. ¿El paraíso que estamos buscando? Aquí tenemos una cancha de baloncesto, de bollibol, tenemos una plazoneta donde las personas pueden coger bicicleta, patines, scooters. San Miguel Towers está ubicado en la avenida Condominio, calle Ramón y Metéreo de Tansia Sur, la antigua calle Ponte. San Miguel Towers en Mayagüez. Bueno, miren, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, lo hayan aprendido y conocido un poquito más de los servicios de Beautiful Smile Dental Office aquí en el pueblo de Mayagüez. Así es, Josué. Hay un salón de modelitos, ¿verdad? Ahí para hacer un blanqueamiento. Así que nuestro modelo oficial fue check-in a hoy, así que usted ya ve los resultados y pudo conocer un poquito de los servicios que ofrecen aquí en nuestra oficina en Mayagüez. Así mismo, es excelente trato y esas chicas, súper, súper buena gente. Eso es así, mi gente. Queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial, Plaza Café en Plaza Valle Verde, San Germán, a los muchachos de Junior Master Code en Olmigueros. Y claro que sí. También agradecer a la línea de los productos explosivos, la línea Prolux en el pasillo en Moca. Y no se olviden de buscarnos en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Bueno, mi gente, recuerda que tienes una cita con nosotros los viernes a las 7 de la noche por el canal 12.2, sábados 11 de la mañana por el 12.2 y los sábados a las 2 de la tarde por el 12.1. Vas a tener más diversión y, como siempre, el verano explosivo. Sigue buscándome en las redes sociales y participa del concurso del bikini. Ya quedan pocos días para ese sorteo. Así que participa, ve allí, busca las reglas y participa. Chequina, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. En otro programa más de Explosión TV.